En TN Autos, sobra espacio. Este fin de semana probamos a fondo el nuevo SUV de 7 plazas, desarrollado en la región. Motor diésel, caja automática de 9 marchas, tracción 4x4 y todo el confort para familias numerosas. Además, un contacto con una de las pick-ups más grandes y deportivas que se ofrecen en el mercado norteamericano. TN Autos con Matías Antico, domingo 14.30 por TN.